Bienvenidos a otro video de la inversionista inteligente, mi nombre es Chris Patiño y el día de hoy vamos a estar hablando sobre Steppen, GMT, vamos a hablar sobre la subida de locura que tuvo en los últimos par de meses y la caída en la cual estamos en este momento. Si te gusta contenido sobre GMT, sobre Steppen, contenido sobre otras criptomonedas, por favor no se te olvide darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y dale click a la campana para poder notificarte la próxima vez que le hacemos un video. Para los que no conocen el proyecto Steppen, yo he hecho varios videos aquí en el canal, videos mostrando tutoriales del proyecto, videos mostrándole a ustedes como se ve dentro de la plataforma y también ya he hecho varios análisis técnicos dándole a ustedes mi opinión sobre este proyecto. Ahora, yo si lo veo muy prometedor ya que Steppen cumple con ser uno de los primeros proyectos para lanzar lo que es el Move to Earn, moverse para poder ganar y usted con un NFT de este proyecto que es un NFT de una zapatilla, usted puede correr y generar dinero. Ahora, en los últimos par de meses desde que salió este proyecto, que puedes ver que tenemos aquí datos desde el 9 de marzo, mucha gente que entraron en este proyecto empezaron a ganar cienes de dólares cada día. Ahora, esto es algo que no todavía hemos visto en otros proyectos de NFTs, como en el sector de Play to Earn, lo hemos visto en juegos como Axie Infinity, como en Peg Axie, donde la gente estaba teniendo retornos increíbles al comienzo, pero sabemos que con el tiempo eso tiene que disminuir. Aquí tenemos el gráfico de Steppen, lo tenemos aquí en CoinMarketCap, enseguida lo vamos a ver en más detalle en TradingView, pero puedes ver que desde que lanzamos en marzo, el token tenía un precio de 3 centavos, explotó hasta 4 dólares el 28 de abril. Y desde eso hemos estado en caídas con el resto del mercado de criptomonedas. Yo aún no tengo una posición en este proyecto, cuando lo empezamos a investigar por primera vez, era a los comienzos de abril y a mí ya me había parecido que el token subió mucho. Y si usted me sigue a través de ese canal, sabe que yo no soy un gran fan de comprar las cosas cuando tiene una subida parabólica. Y eso es lo que vimos en Steppen y yo sabía que con el tiempo esos precios tenían que caer. Y ahora nos encontramos a un precio que nos da mucha mejor oportunidad para sacarle ganancia a este proyecto si fuéramos a entrar ahora, pero le vamos a dar a ustedes por qué yo creo que vamos a continuar cayendo y por qué yo creo que debemos esperar para entrar a este proyecto. Antes de ir a TradingView podemos ver que el volumen en las últimas 24 horas ha subido a 206%, así que hay gente liquidando o hay gente entrando en este proyecto. Es mucho más probable que la gente esté liquidando ya que vemos que el market cap ha caído un 13% desde ayer. Ahora sí vamos a pasar a TradingView, vamos a ver GMT, aquí tengo dos gráficos, uno que ya había marcado, puedes ver que no tenemos estado analizando esto por mucho tiempo. Yo ya me esperaba la caída de 2 dólares, les comenté a ustedes que quería ver qué es lo que ocurría y puedes ver que el precio completamente quebró por debajo de 2 y ahora nos encontramos en 1 dólar. Ahora llegamos hasta esta zona que yo ya lo tenía marcado desde que empezamos a analizar Steppen y mucho tiempo y esto supuestamente iba a ser mi primer zona de compra y aún está interesante. Yo creo que si usted compra a este precio Steppen, sí tiene una probabilidad muy alta de que el precio continúe cayendo, pero igual si lo comparamos a los 4 dólares que llegó, usted puede multiplicar su dinero 4 veces invirtiendo a este precio. Sí vuelve a llegar hasta estos máximos que yo sí definitivamente creo que el proyecto lo va a lograr hacer. Steppen en el último par de días lanzaron lo que se llama Steppen Realm, que es más o menos como un metaverso de una manera que ellos pueden dejar que marcas dente y se unen al proyecto, como Adidas, Nike, así que yo creo que eso va a ser algo muy grande para el proyecto, pero voy a hablar sobre eso más en detalle en otro video. Pero con solo eso, también el hecho de que es un NFT de un zapato, un NFT que le pago a usted por correr, es algo que la gente va a hacer todos los días sin ganar dinero o con ganar dinero. Por esa razón yo sí le veo un futuro a este proyecto porque tiene una utilidad muy buena, así sea que le paguen 5 dólares al día por correr, es dinero que de toda forma no hubiera tenido. Otra cosa que yo también pensé que puede ocurrir con Steppen es que ellos hagan colaboraciones con marcas, como con Adidas, con Nike, que si usted compra este zapato va a ser de una manera u otra como un NFT y al caminar eso le va a rastrear a usted lo que usted camina y le va a pagar a usted en puntos y se puede cambiar por dinero. Es otra idea pero es una utilidad para el proyecto que puede tener. Déjenme recordarles que Steppen salió en marzo, así que es un proyecto muy nuevo y con eso viene mucho riesgo como podemos ver en este gráfico, pero también viene mucha oportunidad. Yo estoy buscando mi entrada de Steppen, cuando mire ayer una zapatilla tenía un costo mínimo de 450 dólares, 500 dólares y eso es un zapato que ya es usado pero usted puede comprar para poder correr todos los días. Cuando ese precio hace dos semanas era por encima de 1000 dólares, así que valió la pena esperar como viste y de la manera que se ha estado moviendo el gráfico en las últimas 48 horas podemos ver estas bajadas bruscas, parece como que si va a quebrar pero necesitamos que ver cómo se mueve Steppen este fin de semana. Si el día de hoy termina con una vela bajista, que si movemos a 4 horas para ver más en detalle cómo se ha estado moviendo hoy, si podemos empezar a ver esta reversa y que quiebre por esta zona, yo creo que es muy probable que nos volvamos a encontrar con este precio. Vamos a marcar la primera zona, vamos a llamarlo entre los 40 y 50 dólares y si vamos más allá de eso y si bajamos mucho más que eso, podemos ver ahí si nos toca que volver a CoinMarketCap, tal vez podemos volver a estos precios de 13 centavos. Yo no creo que es una locura pensar eso, otra vez debido a que es un proyecto nuevo y que la gente está saliendo de esos proyectos nuevos, la gente van a querer mantener sus tokens, sus criptomonedas en otros proyectos en los cuales ellos le tienen confianza. En conclusión, yo creo que yo voy a esperar hasta este fin de semana para ver cómo se mueve para poder comprar mis primeras zapatillas. Quiero gastar menos de 300 dólares en hacerlo, yo creo que es muy posible que veamos que esas zapatillas caigan por debajo de 100 dólares en los próximos par de semanas y el mercado continúa bajista. Recuerda que para usted puede comprar las zapatillas, la mayoría de la gente lo hace a través de la red de Solana y lo hace con el token de Solana, así que a lo que vaya cayendo también el precio de Solana, las zapatillas van a estar mucho más baratas. Ayer la zapatilla menor que le dije costaba como 9, 10 Solanas, que el día de ayer tenía un precio como de 450, pero ya hoy podemos ver que costaría 420. Si esperamos y Solana cae hasta 20 dólares, que también era mi plan, estoy poniendo más ojo al precio de Solana que al precio de GMT, pero si Solana cae a 200 dólares, ahí sí vamos a estar en ese rango para poder comprar las zapatillas por debajo de 300 dólares. Así que yo creo que podemos tener paciencia con esta, no creo que debería apresurarte para entrar. Me imagino que la gente que entraron el mes pasado en GMT le está yendo muy mal, ¿verdad? Puede que aún estén ganando con la zapatilla, que está bien, pero has perdido dinero y lo puede haber comprado por mucho menos si hubieras esperado. Y esto por lo general es lo que yo veo en casi todos los proyectos nuevos que salen en este espacio. Tienes que esperar, no te apresures para entrar porque siempre vamos a ver ese primer spike y después va a caer. Y ahí es donde usted tiene que comprar, es cuando caiga. O si tiene una oportunidad de comprar antes que el token lance oficialmente al público, como ser parte de un white list, como ser un patrocinador de un proyecto, ese también es el mejor momento para entrar. Pero ya después que salió el token, yo creo que hay mucho riesgo de que usted se quede atrás o que usted entre ya cuando el token haya subido a un precio que no va a subir más y vas a perder dinero. Me gustaría saber que lo que usted opina sobre Stepping, sobre GMT, si usted tiene una inversión en este proyecto, ¿crees que podemos caer mucho más abajo que un dólar? Puedes ver que caímos hasta 81 centavos antes de tener este rebote el día de hoy. ¿Crees que puede caer por debajo ese precio? ¿O crees que ya vamos a empezar a rotar hacia arriba? Si eres alguien que tiene una inversión en este proyecto, por favor, déme saber cómo te está yendo. ¿Estás en ganancia? ¿Estás en perdida? ¿Cuánto ha generado con las corridas que usted ha estado haciendo todos los días? Cualquier información que puedas aportar en los comentarios de abajo nos puede ayudar a la comunidad a entender exactamente cómo le está yendo a alguien este proyecto y si tal vez vale la pena de nosotros hacer nuestra propia inversión. Pero recuerda que este video yo solo lo hago por propósito educativo. De ninguna manera usted debería de tomar una opinión financiera por lo que yo le estoy mostrando hoy, ya que yo estoy especulando con todo esto igual que todos ustedes. Yo solo le estoy dando a ustedes mis opiniones sobre qué es lo que yo voy a hacer en este proyecto a la cual quiero entrar, qué es lo mismo que usted tiene que hacer. Ahora voy a hacer un sorteo de 10 tokens de GMT para que ustedes lo puedan agregar en su portafolio y tal vez interesarse más en este proyecto. 10 tokens de GMT el día de hoy tendrá un valor de 10 dólares y 70 centavos, vamos a llamarlo 11 dólares. Y lo único que tienes que hacer es decirme a qué precio cree usted que va a estar GMT al final del año. ¿Crees que va a estar por debajo de un dólar? ¿Crees que va a estar por encima de un dólar? O sea, te dame un precio exacto para este proyecto. O otra pregunta que también me puede responder es ¿Qué utilidad cree usted que este proyecto puede tener en el futuro? Yo ya leía a ustedes el ejemplo de ello unirse con marcas grandes como Nike, Puma, Adidas. ¿Qué utilidad cree usted o de qué otra manera cree usted que le pueden dar uso a este proyecto para que sea un éxito? Si te gustó este video de GMT, te gustaría ver otros análisis técnicos de otras criptomonedas, te gustaría participar en sorteos que hacemos aquí en el canal. Por favor no se te olvide de darle like a este video, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para poder notificarte la próxima vez que le hacemos un video. En la descripción de abajo le voy a dejar un enlace para XM donde con tan solo registrarse y verificar su información, ellos te van a regalar un bono de 30 dólares para que usted pueda operar en su mercado financiero y sacarle un beneficio. Y si eres parte de mi grupo privado aquí en YouTube, eres un miembro, pues usted puede participar en mis Zooms en vivo y poder tomar operaciones conmigo o con las operaciones que yo mando al grupo a través de la semana en Telegram. Para unirte a la comunidad de YouTube como miembro, solo tienes que darle al botón de unirse debajo de este video. Te quiero dar la gracia por quedarte hasta el final, nosotros somos los inversionistas inteligentes y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!